La discriminación contra los fotoperiodistas se combate a diario mediante el trabajo silente detrás de la cámara. A lo largo de su reconocida carrera, aconseja a los profesionales y estudiantes de periodismo a dejar pasar comentarios como te vas a morir de hambre por trabajar como fotógrafo. Si es un trabajo difícil, porque tenemos que enfrentar la discriminación porque la gente nos ve como los fotógrafos, o enfrentamos comentarios como con mi celular puedo sacar una mejor fotografía, esto debemos de tomarlo como un desafío para hacer mucho mejor las cosas. En entrevista para Cultura Colectiva News, Cortés insiste que un celular o una cámara robótica jamás podrá superar el ingenio humano para capturar imágenes inmemorables. La discriminación contra los fotoperiodistas se combate trabajando y demostrando que tienes capacidad para hacer el trabajo mucho mejor, sus imágenes dicen más que mil palabras, y su trayectoria deja en silencio a los críticos modernistas que prefieren un celular, a experimentar el verdadero peso de una Nikon D5. Con más de 30 años de experiencia, Cortés ha escuchado cientos de felicitaciones por parte de sus colegas por reivindicar de manera indirecta la profesión de los fotoperiodistas. Una de las cosas que me ha alegrado mucho en relación a la situación que me pasó en Croacia, es que fotógrafos y editores de periódicos muy importantes en todo el mundo, se sienten reivindicados por haber demostrado que nosotros cumplimos nuestra labor ante cualquier adversidad. Buri quedó prácticamente aplastado por una avalancha de jugadores el pasado 11 de julio, donde no esperó robar cámara mientras realizaba su trabajo en la justa mundialista, donde los croatas obtuvieron la victoria en semifinales ante Inglaterra en el estadio Luzniki de Moscú, Rusia. Comienzo a disparar la cámara todo el instante que voy cayendo, y cuando caigo y quedo debajo de la montaña de jugadores, sigo disparando la cámara también tomando sus rostros, la euforia, la emoción del festejo, desde abajo. Esas fotografías provocaron un fenómeno viral que literalmente cambió su vida, a tal grado que fue invitado por la Oficina Nacional de Turismo de Croacia para pasar una semana de vacaciones junto a su familia en la capital, Zagreb. Video, afes vía YouTube a sus 53 años, el fotoperiodista salvadoreño aconseja tres aspectos fundamentales para convertirse en un fotógrafo de altura. Disciplina, responsabilidad y coraje, así vas a salir adelante, hay que ser demasiado responsable, a mí no me pesa despertar en la madrugada para ir a mis asignaciones, la disciplina te obliga a estar pendiente del desarrollo. En el marco del Día Mundial de la Fotografía, que se conmemora el 19 de agosto, Yuri insiste que la disciplina es fundamental en las coberturas. No me cuesta levantarme a la hora que me tenga que levantar para llegar a la cobertura para saber desde dónde voy a hacer las fotos. He visitado toda Latinoamérica, estuve en Medio Oriente en conflictos de guerra, ya perdí la cuenta de cuántos países he visitado. Sus inicios a finales de los 1980, retratando el conflicto interno que golpeó a su país, marcaron un trayecto que incluye la cobertura de guerras, desastres naturales, golpes de estado y crisis humanitarias. Las anécdotas de Cortés, que incluyen un ataque sorpresa durante un recorrido con el ejército estadounidense en Irak o la explosión de un poderoso coche bomba en Lima en 1992, confirman su compromiso de conseguir la imagen aún en horas críticas. Inicié como fotógrafo familiar, con una cámara Olympus semi-profesional con un lente de 35 milímetros que me regaló mi papá. Después estudié en la universidad y trabajaba como reportero de radio, así durante una guerra en El Salvador, y me tocó conocer muchos corresponsales. La sonrisa de Cortés es fundamental en su trabajo, porque la fotografía provoca una inmensa felicidad a tantos años de su primer disparo con la cámara. Podría interesarte. Trámite podría frustrar viaje a Croacia de fotógrafo del mundial y las imágenes del fotógrafo arrollado durante el festejo de Croacia vamos, Croacia, Yuri Cortés. El fotógrafo arrollado en el mundial Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. Pasé por las llamas del Edomex.